El problema que presenta este calentador de paso Bosch es que no encendía, después de repararlo aquí tengo este imán y simplemente lo coloco en el sensor de flujo y vemos como este rápido enciende, por lo que este ya quedó perfecto, no es bueno dejarlo mucho porque el agua no está circulando y se puede dañar el calentador. Nuestro objetivo es ayudarles a evitar costosas llamadas de servicio técnico y reparaciones innecesarias, con la información y las instrucciones adecuadas podrás solucionar este problema de manera efectiva y recuperar el funcionamiento del calentador de paso Bosch, así que comencemos. Bueno este es un calentador de paso o boiler de paso de la marca Bosch, pero si tu calentador es de otra marca no te preocupes, este video te servirá, ya que el funcionamiento con sus partes electrónicas son muy similares, espero pronto Bosch me patrocine o lo hagan mis amigos de Calorex o alguna otra marca, ya que tengo muy buenas opciones que aportar. Al momento de quitar la tapa estos dos cables son del switch botón de encendido, entonces estos otros para que estén en la posición de encendido simplemente se puentean. Vamos a ver la falla que presenta, se abre el suministro de agua y como podemos ver hay buen flujo, pero si lo revisamos ni siquiera se escuchó la chispa y pues obvio que no va a encender. Lo primero es enfocarnos en el portapilas, enseguida en el módulo de encendido y después en el sensor de flujo magnético microswitch o ya en la válvula de agua. Destapamos el portapilas, simplemente giramos esta perilla y se abre, las pilas son Duracell, alcalinas del tipo D, las correctas para estos boilers, no se deben de usar pilas salinas o de zinc carbono, bueno aunque todas producen el mismo voltaje por celda, las pilas alcalinas tienen una densidad de energía mayor para que pueda encender el boiler. La volvemos a poner en el portapilas. Con la ayuda de un multímetro vamos a revisar el voltaje de las baterías, colocamos los cables, el negro va aquí en COM, que es el COM en común ground o tierra, y el rojo va en voltios ohms. Lo ponemos en voltaje continuo directo en 20 voltios. Coloco el cable negro en la terminal negativa del portapilas, que es la del fondo, y el rojo en la terminal positiva, que es la de enfrente, y me marca 13 algo de voltios, con eso puedo comprobar que está en perfecto estado, al menos que el voltaje sea menor de 2.5 voltios, como aquí les muestro, entonces lo primero es cambiar pilas. Ubicamos los cables que salen del sensor de flujo magnético microswitch, y en su arnés o conector eléctrico a ese se desconecta, simplemente se oprime la lengüeta y se jala. Y con ayuda de unos cables de electrónica, esto los consigues en cualquier tienda de electrónica, puedes tomarles una foto para que al momento de pedirlos no batalles, o usar otro cable o un desatornillador plano. Se conectan en los pines para poder puentearlo, y como pueden ver, ahora sí tenemos chispa, por lo que con esto comprobamos que el módulo encendido que es este, está en buen estado. De lo contrario, si no hace chispa, en la descripción les dejo un video más completo de cómo revisar este más a fondo. Volvemos a conectar nuevamente el conector eléctrico del microswitch. Enseguida nos enfocamos en el sensor de flujo magnético microswitch. Bueno, pero tal vez me pregunten, ¿por qué sensor de flujo magnético? Bueno, lo que es la válvula de agua, que es esta pieza, tiene integrado un pequeño pistón con un imán en su interior, que se encuentra aquí. Cuando abres el agua caliente, es empujado por el agua circulante, y se queda en el mismo nivel del sensor de flujo. Entonces, este lo magnetiza y activa el módulo encendido, para que encienda el calentador. El cual deja de funcionar cuando el líquido no pasa, es decir, al cerrar la llave de agua caliente, y el pistón vuelve a su posición inicial por gravedad. Entonces, para revisar este, lo que uso es cualquier imán, y simplemente lo coloco en el sensor de flujo magnético microswitch, y vemos cómo este rápido enciende. Por lo cual, este sensor microswitch está en buen estado. Si al colocar el imán no enciende, es casi seguro que sí es el sensor microswitch, y se debe reemplazar. Nuevamente, y este enciende. No es bueno dejarlo mucho, porque el agua no está circulando y se puede dañar el calentador. Entonces, ya el problema es en la válvula de agua. Bueno, esta tiene integrado un pequeño pistón con un imán. Lo que puede estar pasando es que la presión de agua sea muy baja y no alcance a subir el pistón, para mandarle señal al microswitch, y este a su vez, al módulo encendido. La prueba sencilla es desconectar la manguera de la salida de agua, y abrir el flujo de agua, y si así enciende, es señal que el problema ya es la tubería interna, o en la regadera tapada, o los vástagos de las llaves, o algo por el estilo. De igual manera, se desconecta esta manguera para cerciorarte, y esté limpio un pequeño sedazo o filtro que tiene para que circule sin problema el agua. Va a salir algo de agua, de la que almacena el serpentín, y como vemos, está muy limpio, si no es bueno quitarlo y limpiarlo muy bien. Si sigue sin encender, sin prender, ya el problema es en la válvula de agua, que es el pequeño pistón con un imán que ya les comenté que tiene. Se haya desarmado por la presión de agua, o algún sedimento esté obstaculizando la función de este, pues vamos a revisarlo. Es mejor quitarlo, desconectamos las terminales del botón de encendido. Se cierra el suministro de gas, y procedemos a retirar la manguera del gas, y como ya se había retirado la manguera de la entrada de agua fría y salida de agua. Lo levantamos, y fácil sale. Con unas pinzas se quita el sedazo del filtro. Algunos calentadores en la válvula tienen un tornillo, el cual detiene el pistón que no se salga, pero este tiene un seguro de alambre, como pueden ver. Y con las pinzas lo tomamos del centro, se hace presión y fácil sale. Y para que salga el pistón voy a inclinar un poco el calentador, y vemos cómo sale el pistón ya desarmado. Entonces, ese es el motivo de que tu calentador no encienda, no prenda. Este imán en forma de rectángulo va aquí adentro de este cilindro, y lo que lo sujeta es este seguro de alambre. Algunos llevan una tuerca, y simplemente se enrosca y se aprieta bien con el desarmador. Pero en este caso lleva este seguro, este se pudo desprender por la presión que ejerce el agua. Al colocarlo, cada extremo del alambre del seguro debe entrar en los dos pequeños orificios que tiene el cilindro, en cada extremo. Y me aseguro, entren bien. Y se mueve el pistón para verificar, y no se salga. Y ya quedó. Pero, ¿qué pasa si al momento de sacarlo no está desarmado? Bueno, con una lija de agua podemos darle una leve lijada en toda su circunferencia, para quitar suciedad o posible sarro que pueda tener. Pero en este caso no es necesario, ya que todavía podemos apreciar bien el color del pistón. Está como nuevecito. Otra cosa, que no quiero que se me pase, es bueno cerciorarnos la tubería de la válvula de agua esté bien limpia. Puedes introducir un desarmador y quitar la suciedad. O como en este caso, solo iluminar con el teléfono. Podemos saber cómo está, pero este está limpiecito. Esta parte va hacia arriba, y el seguro que colocamos, hacia abajo. Se coloca, y con algo que no sea de metal, lo introducimos un poco hacia el fondo. Se toma de en medio el seguro con unas buenas pinzas. Se hace presión para comprimirlo, y puede entrar. Y una vez en su posición se suelta, y ya quedó a la primera. Lo gira un poco para asesorarme, está correctamente. Ya por último, su sedazo filtro. Nuevamente les comento, si este se encuentra sucio, es bueno limpiarlo muy bien, para que la presión de agua no disminuya. Lo colocamos, y hago poquita presión, y ya quedó como pueden ver. Ya lo volvimos a instalar. Se conectó la manguera del suministro de gas. La manguera de la entrada de agua. Ya se conectó las terminales del botón de encendido, y se abrió el tanque de gas. Y la manguera donde sale el agua caliente, aún no se coloca, porque antes, lo ponemos a prueba. Se abre la llave de paso al suministro de agua, y vemos como este enciende a la primera. En dado caso no encienda, puedes hacer la prueba unas tres veces, ya que como se quedó sin agua el calentador. Y como vimos, no fue difícil repararlo, y no hubo necesidad de reemplazar ninguna pieza, solo armar el pistón de la válvula de agua, que estaba desarmado. Bueno, pues eso es todo amigos, espero les haya gustado. Si es así, los invito a que me regalen un like, para que más personas puedan ver el video. De igual forma, compártanlo con sus amigos o familiares. Cualquier duda, por favor, háganmela saber en los comentarios, y gustoso les ayudaré. Los invito a que se suscriban a mi canal, para poder seguir subiendo más contenido, y de igual forma, activen la campanita de las notificaciones. Saludos y bendiciones.